Hola amigos y bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Melidrama Por si no me conocen, yo soy Melisa y en este rincón de YouTube hablamos enteramente de dramas, fangirliamas y muchas cosas más Y pues sí amigos, como ya pudieron ver en el título el día de hoy les traigo un video un tanto diferente a lo que yo suelo traerles aquí en este canal pero teniendo en cuenta que un drama en emisión que muchos de nosotros estábamos viendo salió perjudicado creo que es importante que ustedes sepan qué pasó, qué está pasando y qué va a suceder con todo esto Y pues sí amigos, por si no lo sabían, hace algunos meses han estado surgiendo muchas acusaciones de violencia escolar hacia idols del K-pop y también actores de K-dramas Y aunque algunas de esas acusaciones son falsas o infundadas se ha demostrado que otras sí tienen cierta veracidad Y pues sí amigos, en este caso hablaré puntualmente del caso del actor Jisoo que estaba protagonizando actualmente junto a Kim Soo-hyun el drama River When The Moon Rises Que por supuesto yo estaba viendo y me estaba gustando mucho la historia Pero sí amigos, si quieren saber qué está pasando, qué va a pasar con el drama, qué pasó con estas acusaciones Bueno amigos, quédense hasta el final de este video Vamos a hablar un poquito de esto, también les voy a dar mi opinión respecto a esto Y pues sí amigos, si quieren saber qué sucedió, quédense hasta el final de este video Y ahora sí, ya sin nada más que decir, empecemos Empezaré con este caso que sin lugar a dudas nos está sorprendiendo un montón a todos Todo empezó cuando el 2 de marzo alguien hizo una publicación en un foro en línea en donde acusaban al actor Jisoo de ser un perpetrador de violencia escolar en su pasado Y por supuesto, con todo lo que está pasando actualmente en el mundo del K-pop en donde varios artistas, idols, han sido acusados pues de violencia escolar Pues amigos, muchos de nosotros estábamos escépticos ya que pues han surgido muchas acusaciones falsas o está como en auge en estos momentos en Corea como la acusación hacia idols exponer su pasado y cosas así Entonces pues sí amigos, muchos estaban escépticos, yo también y estábamos esperando a ver qué decía la agencia de Jisoo respecto a esto Y unos días después la agencia claramente se pronunció avisando que estarían pues analizando el caso atentamente para desmentir o pues para ver qué eran estas acusaciones hacia el actor Jisoo Y no tuvimos que esperar mucho tiempo ya que poco después el actor Jisoo en su cuenta de Instagram publicó una carta escrita a mano en donde se disculpaba por todas las cosas que había hecho en su pasado dejando claro que sí, las acusaciones ciertamente eran verdaderas Pues amigos, cosa que por lo menos a mí la verdad me dejó muy muy sorprendida porque sin lugar a dudas era algo que no me esperaba para para nada especialmente porque las acusaciones son bastante fuertes No sé si ustedes ya han leído pues de lo que se le acusaba al actor pero amigos es una cosa dura o sea son acusaciones bastante bastante graves y pues ver que el actor aceptaba toda la culpa pues hizo que la verdad estuviera muy muy sorprendida y la verdad no me lo esperaba nada Y bueno amigos, por supuesto los comentarios de la gente no se han hecho esperar mucha gente está en contra de Jisoo muchos lo están apoyando y pues bueno amigos mejor dicho todas las personas están divididas en este momento frente a mi postura yo solo tengo que decir que por mi parte yo siempre voy a estar en el lado de la víctima yo siempre me tengo que poner en los pies de la víctima ya que sufrir las cosas que esta persona dijo que sufrió en su juventud amigos eso sin lugar a dudas deja secuelas se notó que fue una experiencia bastante traumática y amigos yo siempre he dicho de que caras vemos corazones no sabemos por mi parte aunque me guste muchísimo un cantante, un actor, un idol mejor dicho cualquier persona que me guste mucho pero que haya realizado una cosa muy grave en su pasado les juro amigos que al final siempre siempre la verdad va a salir a la luz y tarde o temprano siempre van a estar pagando por sus errores cometidos en el pasado yo creo muchísimo en esto y pues sí, eso está literalmente sucediendo actualmente pues en el caso de Jisoo y pues sí amigos si quieren saber más a detalle todas las acusaciones o todo lo que decían que Jisoo hizo en su pasado bastante fuertes en la cajita de la descripción les estaré dejando los artículos que hablan más a detalle sobre eso porque pues obviamente no puedo hablarlo acá en el canal muy fuerte todo entonces prefiero pues que ustedes miren ustedes mismos la información busquen, se enteren y pues sí saquen sus propias conclusiones y ahora sí amigos lo más importante y por lo que muchos de ustedes están acá ¿qué va a pasar ahora con el drama River When The Moon Rises? que era pues la historia que Jisoo estaba protagonizando junto a Kim Soo Hyun un drama histórico buenísimo que a mí me estaba gustando un montón y que obviamente se ha visto afectado pues por estas acusaciones ya que él era el protagonista y pues amigos les cuento que actualmente y ya es oficial han sacado a Jisoo del drama pues obviamente los productores se reunieron lo hablaron y pues como las acusaciones son muy grandes y el escándalo pues está en pleno apogeo decidieron que lo mejor para la producción para el drama era retirar a Jisoo y pues les cuento que incluso ya tenemos a un nuevo actor que lo va a reemplazar y es nada más ni nada menos que Nine Wo este joven actor que vimos recientemente en el drama Mr. Queen y amigos a mí él me gustó muchísimo en esta historia me parece que el personaje que interpretó lo hizo muy bien me parece muy carismático un muy buen actor versátil y pues yo creo que se va a adaptar bastante bien a la historia pues nos queda esperar a ver cómo van a introducir a este nuevo personaje porque pues amigos les cuento que pues Jisoo ya tenía cerca del 95% de sus escenas ya grabadas entonces pues es bastante trabajo el que tiene que hacer la producción eliminando las escenas creando un nuevo guión en donde van a introducir a este nuevo personaje obviamente van a tener que cambiar muchas cosas en la historia y pues eso ciertamente se va a demorar entonces a nosotros como espectadores lo único que nos queda es esperar a ver qué dice la cadena KBS que es pues la encargada de producir este drama no han dicho nada de cuándo se van a reunir a reanudar la grabación porque actualmente pues se cancelaron las grabaciones es indefinido no sabemos cuándo van a salir los siguientes capítulos y cómo va a cambiar pues en general la historia sí señores y pues bueno amigos ahora que ya les conté qué va a suceder pues en el futuro con el drama ya reemplazaron al actor todo bastante impactante y pues sí amigos díganme ustedes por favor qué opinan de esto ¿se lo esperaban? pues amigos yo creo que nadie absolutamente nadie se esperaba estas impactantes noticias la verdad es que Jisoo era un actor que a mí me gustaba mucho 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 hace tiempos pues que yo seguía la carrera de él me gustaban mucho sus dramas y estaba muy emocionada pues porque por fin iba a tener el papel protagónico en esta historia o sea y aparte con Kim So Hyun una actriz muy buena y tenía mucha química en la historia tengo que aceptarlo amigos pero también creo que es verdad que las personas tienen que hacerse responsables de sus actos amigos sin lugar a dudas eso es algo que tiene que pasar cuando una persona comete pues algo malo las consecuencias tarde o temprano van a llegar y pues es importante hacerse responsable y aceptar pues sus actos porque así es la vida amigos véanlo todo en los comentarios les juro que yo pues estoy la verdad en shock no me lo esperaba nada como ya lo he repetido miles de veces yo creo que lo que sigue o lo que le va a pasar ahora al actor Jisoo es que se le van a cerrar muchas oportunidades porque como ustedes ya sabían este era el primer protagónico que él tenía su primer ascenso como protagonista yo creo que tenía un futuro muy bueno por delante pero amigos tarde o temprano el pasado siempre nos alcanza y más si pues tuvieron un pasado pues oscuro o cosas así no sé no sé qué más opinar no sé qué más decir pero obviamente quiero saber su opinión déjenmelo por favor en los comentarios qué opinan de esto les impactó tanto la noticia como a mí qué tal les parece la nueva elección del actor Naim Wu para reemplazar a Jisoo en el drama los estoy leyendo muchas gracias por ver este video un video informativo que no tenía planeado hacer pero bueno yo creo que era importante que ustedes los que se están viendo la historia los que planeaban verla pues sepan qué sucedió y por qué la historia va a tener un rumbo diferente a partir pues de los próximos días o próximos meses no sé cuánto se demore en subir los siguientes episodios y bueno amigos esto fue todo por hoy pues me alegro que hayan visto este video hasta el final espero que les haya gustado si no se han suscrito por favor suscríbanse a este canal siempre hablamos de doramas y pues la pasamos muy chévere nos estamos viendo la próxima semana con más videos de doramas y pues sí amigos muchas cosas interesantes porque tengo mucho contenido que a mí me encanta yo sé segura que a ustedes también les va a encantar entonces sí espero que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo pronto adiós a todos